Buenas a todos, aquí del Rubikeo y hoy os traigo un unboxing muy especial Un unboxing de la tienda Lightake, lightake.com Y bueno, la verdad es que estos dos cubos os van a impresionar seguro A mi también me impresionaron cuando vi que iban a sacar estos dos cubos Y bueno, Lightake los tiene bastante baratos Así que vamos a hacer este unboxing, estoy muy emocionado con este paquete Porque bueno, vienen dos cubitos que son muy novedosos Y bueno, la verdad es que tienen un tema especial entre ellos No se parecen a un cubo base Que la verdad a mi me gusta bastante Creo que es este, ¿no? Uh, o no es este, un momento Pensaba que era otro paquete que me estaba llegando Y no estoy seguro Ah, sí, 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 vale, qué bien Es que he visto aquí una cosa He visto... Moyu Y no estaba... Sí, son estos cubos, qué bien, qué bien Bueno, seguro que vosotros ya conoceréis estos cubos Porque bueno, han salido hace unas dos semanas o tres semanas Y la verdad es que estoy un poco liado con el trabajo Ya sabéis que soy cirujano O estoy trabajando para ser cirujano Y bueno, ¡ay, qué bien! Qué bien, vale, ya está Hoy estoy muy contento Tenemos dos cubitos muy especiales Vamos a empezar con este de aquí Los dos son muy buenos Pero este de aquí es una pasada Vamos a empezar con este Y bueno, vamos a ver qué son de Moyu los dos W-F-A C-A, perdón Esto es de World Champions Association Pero no sé muy bien porque estos cubos no son de competición Aquí tenemos Moyu, Moyu Cube Bueno, bueno, mirad esto de aquí Parece que gira las esquinas como si fuera un cubo dino Bastante superficial Pero algo esconde esa estrella tan especial ¡Oh! Pobrecito el bebé que no puede jugar con este cubo Vale, stickerless Los he cogido stickerless porque bueno Ya sabéis que estos cubos se ven súper bien Los colores brillantes Aunque estoy seguro de que hay versiones también blanco y negro Que serán bonitas también Bueno, este cubo es precioso ¡Ay! Me encanta Me encanta Mirad este verde Mirad qué bonito Bueno, blanco Todos los colores típicos Un naranja muy clarito La verdad, muy bonito Y bueno, como habéis visto en la foto Bueno, gira súper bien Como era de esperar Y diréis el Rubikia un momento Si giramos las esquinas Vale, es muy bonito Muy especial Podemos girar las ocho esquinas Pero esto es un cubo Es decir Si gira las esquinas y ya está Pues no lo podemos mezclar Ves aquí que Esta esquina no interactúa con esta Veis que No chocan No es como un cubo Dino Que compartiríamos una arista Pues con dos esquinas No veis aquí que esto No hace nada Bueno, la verdad es que Cuando Moju sacaos la foto De este cubo No dijo nada Dijo ¿Qué os parece este diseño? Y la gente diciendo ¿Cómo girará este cubo? Pues bueno Vais a ver Que si hacemos un giro parcial De todas las esquinas Esto es una cosa Pues que la verdad es muy novedosa Aunque hay un cubo Que ahora recuerdo En el mercado de Linkcube Que hace algo similar Pero bueno Si hacemos este giro De todas las esquinas Creo que esta está un poco Ah, sí Está bien Veis que aquí se forma En la parte central Un cuadrado ¿Vale? Y esto nos puede recordar A un cubo S-cube ¿Vale? Un cubo S-cube Para girar como un 3x3 Pero esto de aquí Que hagas 8 giros Para revelar un giro S-cube Es una cosa muy novedosa ¿Veis aquí? Podemos girar como un S-cube Y luego podríamos girar Por este eje ¡Ay, qué ilusión! Vale Un cubo que La verdad Ya puedo recomendar Desde ahora mismo Aquí Vale Lo voy a devolver En su forma original Porque es muy especial Y quiero que lo veáis De nuevo, ¿no? Entonces Aquí tenemos El centro del S-cube Sería pues Esta estrella de color Verde ninja Digamos en este caso Si veis en la parte interna Pues también hay parte verde Y bueno Para hacerlo girar Tenemos que formar La otra parte del centro Que son estas esquinas Si giramos 4 únicamente No podemos ¿Vale? Porque aquí no está alineado Tendríamos que hacer Un giro en todas las esquinas No haría falta en todas ¿Veis que si hacemos únicamente Estas de aquí? No Falta esta también Bueno Esto es una pasada Entonces Podemos hacer estos giros Esto sería pues 60 grados Tenemos que hacer 120 grados Podríamos hacer por ejemplo Este giro Y devolver Y habríamos creado Un ciclo de 3 Bastante facilito A ver si esto Lo consigo devolver Exacto ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha bloqueado? ¿Quieres hacer pop esto o qué? ¡Uh! Ah vale Nada, nada ¿Veis que la esquina Se había salido un poco? No pasa nada Quizá lo he forzado ¿Veis que he creado aquí Un ciclo de 3 Súper sencillito? Así que este cubo No va a ser muy complicado Ya sin más dilación Lo vamos a deshacer Como no Y quizá hago un vídeo resolviéndolo Porque bueno Tenemos aquí dos cubos Voy a hacer un videito así No muy largo también Entonces vamos a hacer este giro Vamos a hacer por ejemplo Por aquí Me encanta Este cubo la verdad Va a ser interesante Quizá Nos confunde un poco Al principio Pero yo creo que va a ser Muy sencillito ¿Veis que voy deshaciendo Todas las esquinas? Quizá va a ser No sé Una mezcla entre un cubo Esquip y un cubo Dino Porque tenemos estas piezas Que la verdad Serán facilitas de derrotar Pero bueno Igualmente La idea es muy interesante Un cubo Que cuando enseñemos A nuestros amigos Van a pensar ¿Y esto cómo gira? Y cuando vean Este giro misterioso Van a decir Ajá Estos cuberos Tienen secretos Pues nada Creo que están todas las esquinas Estas están bien Por aquí Todas las esquinas Ya están estropeadas Podríamos dejarlo así Que la verdad Es una pasada ¡Uy! Qué bonito Quizás para la foto del vídeo Podemos dejar esto así Pero bueno Vamos a ver Que si volvemos A su forma cúbica A ver Da un poco de trabajo Igual ir moviendo Todas estas piezas Precioso Este cubo la verdad Es que está todo estropeado Todo roto Queda súper súper bien Pues nada Vamos a dejar Este cubo por aquí En el fondo La verdad es que me gustaba Mucho como quedaba En esta forma Pero bueno Lo dejaremos luego Para hacer la foto del vídeo Dejamos esto por aquí Al fondo Y vamos Por el cubo Que yo estoy más emocionado De todos Que es este de aquí Este cubo también De mollo obviamente Que no sé muy bien el nombre Porque no sé si lo pone Aquí pone Meilong Pero eso me parece Que es un ¡Wow! Qué bonito Qué bonito Bueno aquí nos revela También el giro Es cube Pero veis aquí Que hay unos pétalos Unas cosas interesantes Que no sabemos muy bien Cómo van a funcionar Y cómo no Nuestro bebé Que está triste Venga 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 Vamos a salir este cubo Ya se ve el color rojo Brillante De mollo Bueno ya empezamos Con un pop No pasa nada Porque esto es Es lo mismo que pasó Con esta Que una de las esquinas Había salido un poco Precioso Veis aquí que tenemos Unos cortes muy especiales Y pensaréis Bueno ya hemos visto Que gira con un cube Y además muy bien ¡Wow! Este cubo Me encanta que Mollo Está sacando cubos raros No es normal que Saquen estos cubos Tipo cube Con giros ocultos Pero bueno Os preguntaréis ¿Te lo riqueo? ¿Vale? Si giramos con un cube Lo deshacemos con un cube Pero ¿Cómo funciona todo esto? Podríamos pensar Que gira en las esquinas ¿No? Veis aquí que tenemos Este corte Que se continúa por aquí Que se continúa por aquí Haciendo un círculo Que giraría así Pero no Veis aquí que Así no funciona Tenemos una cosa Muy interesante Que si no hubiera visto Pues fotos Quizá me hubiera costado Un poco de descubrir Pero bueno Vais a ver Que si hacemos un giro parcial Esto es que me encanta Lo he visto en fotos Y ahora Tenerlo aquí en las manos Me impresiona muchísimo ¿Veis que si hacemos Un giro parcial Aparece un giro Parecido a un curvicopter Y que la verdad A ver La primera vez que lo hago Esto estoy muy emocionado ¡Tarán! Precioso ¿Vale? Precioso Está un poquito más duro ¿Veis aquí que me cuesta Un poco más hacerlo? Pero va súper bien ¿Veis esta parte central roja? Si la giro Sigue siendo roja Así que eso me puede indicar Un poco Que el centro del scoop Verdadero Es la parte interna ¿Vale? La parte interna Es el centro del scoop Que veis que se puede Que se va moviendo Con el cubo Vale Que bonito Pero Toda la parte Pues que Está exterior Digamos Estos pétalos Y esta pieza Pues se pueden Deshacer perfectamente Y el centro Sería pues Esta pieza de aquí Esto para el solve Será muy importante ¿No? Así que veis aquí De que va este cubo ¿No? Tenemos un scoop Pero además Tenemos estos giros Por la parte central Veis aquí Que tenemos este Tenemos este Tenemos este por aquí Precioso Precioso Que idea tan interesante Y bueno Esto me recuerda mucho A un cubo de Oscar Que se llama Christian's Cube Es un cubo muy interesante Un cubo 2x2 Si lo queréis buscar Luego en Youtube Es muy interesante Es un cubo 2x2 Que al hacer un giro Parcial No son 90 grados Son 45 la mitad Al hacer 45 grados Puedes hacer un giro De 180 grados De un tipo de arista Un poco extraño Eso es un 2x2 Con giros de 180 grados Y esto es un scoop Con giros de 180 grados No tenemos jumbling Veis que si fuera esto Un curvicopter Podríamos Seguir haciendo un corte Por aquí Como veis aquí Si pudiéramos ahora Girar esta parte scoop Podríamos romper esto Este cubo no lo permite Pero Me parece interesante igual Y bueno Creo que podremos hacer Ciclos de 3 Bastante sencillos También vamos a ver Sin hacer mucho spoiler Veis que si hago Este giro por aquí ¿Vale? Ya tenemos Esto hecho Y luego ¿Qué más podemos hacer? Hacemos esto por aquí No explico mucho Porque habrá gente que dirá No quiero spoilers De este cubo Pues nada No midéis mucho No prestéis mucha atención Pero La verdad es que es un cubazo Me encanta Y diréis El rubiqueo ¿Cómo has sacado Un ciclo de 3 tan rápido? No os preocupéis Ya sé que en este canal Muchas veces he hablado De hacer un tutorial De cómo yo saco mis fórmulas Y tal Ahora lo estoy pensando Seriamente Hacer un vídeo De cómo sacar mis fórmulas Y veis que Es muy fácil En dos segundos De tener este cubo Ya he hecho un ciclo de 3 Así tan sencillo Que bueno Va a ser súper útil Veis aquí que Tres piezas ya están cicladas Así que bueno Vamos a deshacer este cubo Hay mucha gente Que me dice del rubiqueo Deberías deshacer Todos los cubos En todos los vídeos Pues me parece Una muy buena idea Y creo que voy a empezar A hacerlo a partir de ahora Pero bueno Vamos a girarlo Como si fuera un scoop Esto gira súper bien Estoy muy contento Perfecto Venga Giramos Por aquí ¿Qué más? Por aquí Por aquí Veis que este cubo Va a quedar perfecto Desecho Muy bien La verdad es que también Parece bastante estable Aunque es verdad Que la parte interna Pues está un poquito Más dura Que la parte externa Pero bueno Eso es de esperar La verdad es que tampoco Hay mucha masa Que coger aquí Muy bien Perfecto Además Son muy baratos Vais a ver que He dejado links En la descripción Nada Cuestan unos dólares La verdad es que Está súper súper bien Y nada Un buen regalo Un buen cubo Para estas fiestas No sé muy bien Pues si será muy difícil No creo Pero bueno Veis que son muy bonitos Bueno Yo creo que ya está esto Bien desordenado Un giro más Bueno Qué bonito el cubo La verdad es que es muy especial Es muy interesante Ves aquí Estos colores mezclados Queda súper bien Vamos a ver si hacemos La foto del vídeo Porque la verdad Me gustó mucho Cómo quedaba El patrón de estrella Cómo era esto Así Uy qué bonito Bueno Esta foto de vídeo Creo que va a ser De las más bonitas Últimamente Así que nada Dejadme en los comentarios Qué os ha parecido Estos dos cubos Tenéis links en la descripción Para la Light Tech Que la verdad Tiene unos buenos precios Y nada Quizá pronto Pues dejo estos cubos así Y hago vídeos separados Resolviendo estos cubos Para que veáis un poco Cuál es mi estrategia Así que nada Espero que os haya gustado Este unboxing De Light Tech De estos dos cubazos Que no es muy bien el nombre Pero los recomiendo muchísimo Así que nada Espero que os haya gustado Este unboxing Y aquí estaremos Como siempre A ver si enfoca esto ¡Ai!